Laura Raffo te enamora Ya es el tiempo, ya se acabó El deseo sueño de la ciudad ganar Nunca estaremos ahí elegido Mejor busquemos otra oportunidad Dame tu voto que tengo que ganar Si no mi espacio restar se va a llamar Solo de este lado de avenida Italia estoy Pero el país todo quiero gobernar Vida de gente pudiente No le importa eso al frente Me quedé sin GPS Alguien me dice como llego al barrio sur Ahora me pongo con reducir El costo de vida de todo el Uruguay Pero un momento me tiene que alzar Que ya nosotros nos tocó gobernar La culpable de mi ruina Es Carola del Paz Que cuando mejor estoy Seré a por ganar Laura Raffo te enamora Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bueno, muy bueno Como me metiste Laura Raffo te enamora En carne para picadora Es increíble Si, si, si